En el Trading View de esta semana, veremos todo lo que pasó en el Earning Season o la temporada de resultados de la mayoría de las empresas. Recuerden, empresas grandes que impactaron el S&P 500. A algunas empresas les fue bien, a otras empresas no les fue tan bien. Recuerden que el mercado se mueve más por percepción que a veces por la realidad. Quédense hasta el final del video que vamos a hablar un poco sobre el proceso inflacionario de Venezuela, las medidas que está tomando el gobierno y lo que yo creo que debe pasar. Así que hagamos este Trading View juntos. Si empezamos por la gráfica, como siempre, nos damos cuenta aquí en la gráfica del S&P 500 del futuro, en la gráfica diaria, primero vemos que el mercado de alguna forma pasa esa zona de resistencia de manera importante y genera una línea de tendencia importante que la podemos ver aquí, donde aquí hay compradores. Entonces el mercado lo pasa y consigue unos objetivos que vamos a ver más adelante, pero al final de la semana cae importante y ya vamos a ver por qué. Si se fijan el volumen y habíamos dicho en el análisis semanal anterior que el volumen solamente un par de días habían superado el millón de transacciones por lo que estábamos en verano. Sin embargo, en esta semana de Earning Results o de temporada de resultados, digamos de alguna forma el volumen logró incrementarse debido a las reacciones de algunas empresas y los resultados de algunas empresas. Si nos damos cuenta aquí en una gráfica un poco más detallada, nos damos cuenta que esta semana entonces el mercado continúa subiendo y digamos de alguna forma sigue con su expectativa alcista tal cual como hemos venido diciendo en todos los análisis semanales anteriores que ya van a más de 11. Entonces el mercado digamos de alguna forma sigue su expectativa alcista y da un retroceso muy importante a el último día de las semanas que es el día hoy viernes. Si ya vemos entonces lo que está pasando ya con mucho más detalle en la gráfica nos damos cuenta que como les decía en el mercado alcanzó dos de los objetivos que habíamos propuesto. El primero alrededor de 2.833 y ahí él para el mercado y lo podemos ver aquí en la gráfica como una pared y ahí hace simplemente un retroceso para mayor continuación. ¿Hacia dónde? Hacia el segundo objetivo que habíamos puesto que era alrededor de los 2.846. Para de ahí chocar con esa pared varias veces durante el día jueves y el día viernes los vendedores compraron, perdón, los vendedores tomaron posición del mercado a hacer un desplome impresionante, una bajada impresionante. ¿Hasta dónde? Hasta donde nosotros teníamos previsto que el mercado podía darse. ¿Ahora por qué? Bueno, a principios de la semana se da, digamos de alguna forma, el llamado por la reunión del G20 que se dio el fin de semana a un mejor diálogo con respecto a las tensiones comerciales. Digamos que es por esto que Donald Trump se reúne a mediados de la semana con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, donde se reunieron en la Casa Blanca y tuvieron realmente, según ellos dos, un diálogo excesivamente constructivo y de hecho llegaron algunos acuerdos preliminares que para mí han sido y son bien interesantes, ¿ok? Y sobre todo con el acero y el aluminio. Si nos vamos aquí a la gráfica del análisis semanal, nos damos cuenta hacia atrás que prácticamente desde la última semana de mayo, y aquí podemos ver las noticias que la hemos venido manteniendo, es cuando empezó todo el tema de la imposición arancelaria del acero y el aluminio que fue prácticamente a finales del mes de mayo. Así que hasta en eso del acero y el aluminio al parecer llegaron algunos acuerdos interesantes, ¿ok? Entonces el presidente Trump después de hacer esa reunión, digamos que emite un tuit que dice gran reunión sobre todo lo que tiene que ver con el trade o el comercio, ¿ok? Hoy con el presidente Juncker, que es un representante obviamente de la Unión Europea, y hemos llegado a un entendimiento muy importante y todos creemos en no aranceles, o sea, sin aranceles, sin barreras ni subsidios. El trabajo de documentar todo ya empezó y el proceso se está moviendo. Algo que me parece importante, y esto fue bien tomado, digamos, por el mercado, sobre todo el día miércoles, donde el mercado estuvo con una expectativa alcista importante, ¿ok? Así que fue algo que yo considero que es muy positivo, que digamos de alguna forma se esté pensando en un free trade, ¿ok? En un trade que esté prácticamente sin barreras, donde sea una competencia bastante más leal. Así que me parece que realmente es algo muy interesante. Con respecto al Learning Season, y aquí quiero hablarnos un poco a ustedes sobre varias cosas, ¿ok? Lo primero que quiero decirles es que les voy a dejar aquí el link sobre dónde ver realmente la temporada de resultados. Y nos damos cuenta que esta semana las empresas de tecnología fueron las que más definitivamente dieron resultados. Amazon, Alphabet, que recuerden que Alphabet es Google, ¿ok? Facebook, Microsoft, etcétera, etcétera. A principio de semana, prácticamente Microsoft llegó a altos históricos después de reventarla realmente en los mercados y de irle súper, pero súper bien. Y eso hizo que el mercado de alguna forma empezara la semana completamente alcista. Recordemos que aquí es el futuro del SP500. Después del tema de Microsoft, ¿ok? También llegó Google, ¿ok? Y aquí pueden ver la noticia donde le fue excesivamente bien en el segundo cuarto del año. Recordemos que estos resultados son basados en trimestres. El segundo trimestre del año fue realmente muy bien, a pesar de todos los problemas que ha tenido Google de sanciones por parte de la Unión Europea, ¿ok? Posteriormente viene Amazon, donde también le va bastante bien. Pero el jueves ya vino una caída importante en la hora del premercado por parte de Facebook, dado por los resultados de Facebook. Los resultados de Facebook no fueron los esperados. Realmente hubo el crecimiento, no fue el esperado. Las ventas no fueron las esperadas, por lo cual el mercado reaccionó de manera importante. Y quiero darles unos datos bien, pero bien interesantes. Aquí podemos ver la noticia donde las acciones prácticamente se devolvieron en esa pequeña franja un 8% y después cayeron aproximadamente un 20% perdiendo. Y aquí podemos ver en la noticia aproximadamente 100 mil millones de dólares, ¿ok? Si lo vemos, y esta noticia me parece increíble, prácticamente es la caída más impresionante que ha sufrido una acción en su historia. Aquí lo podemos ver en 120 mil millones de dólares. Impresionante. Unos datos curiosos aquí rápidamente. Podemos ver que Intel el 22 de septiembre del año 2000 cayó 90 mil millones de dólares. Y aquí les dejo alguna lista donde están Apple, Exxon, General Electric, Alphabet, que es Google, recuerden, Bank of America, Amazon, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Chase Bank, en fin. Hay algunos y aquí se las dejo, les dejo la noticia porque creo que es interesante. Pero ahora, esa noticia de Facebook, ese desastre de 120 mil millones de dólares, si ustedes lo comparan con el Market Cap, todo el Market Cap de Bitcoin es prácticamente lo mismo. O sea, Facebook cayó en día y medio todo lo que ha invertido en Bitcoin. Algo, un dato que me parece sumamente curioso. ¿Ok? Y recordemos que hemos venido hablando en los análisis semanales, en los Trading View anteriores, sobre cómo Zuckerberg había llegado a ser el tercer millonario más grande del mundo. Obviamente, por la revista Forbes. Ahora, obviamente, yo creo que eso ya no está tan cerca. Pero, obviamente, el mercado es, digamos, como ustedes saben, muy, muy cambiante. Ahora, al final de la semana, el mercado, obviamente, se da este desplome de Facebook. Sin embargo, se dan datos económicos muy interesantes. Y eso hace que el mercado se mantenga de alguna forma. ¿Ok? Prácticamente, Estados Unidos, unos resultados muy, pero muy impresionantes. La economía de Estados Unidos crece un 4.1%. Lo que significa que es el ritmo más rápido que se ha dado desde el año 2014. Eso fue celebrado por el presidente Trump al final de la semana con una rueda de prensa. ¿Ok? Pero todo esto fue antes de que el mercado se desplomara, digamos, más o menos a las 10 y media de la mañana de Nueva York, el día viernes. Entonces, porque siguen primero las preocupaciones de los resultados de Facebook, pero también Twitter se sumió a la fiesta de los resultados que no fueron realmente favorables. Si se ven aquí, el Nasdaq cayó más de 1%. De aquí les dejo la noticia. Pero también Twitter cayó un 20% de la acción. Esto se da porque definitivamente Twitter no tuvo los resultados que se estaban esperando los analistas. Y al parecer, el uso de la herramienta ha bajado o de la aplicación ha bajado de manera importante. Así que los inversionistas ven señales de preocupaciones. Y es por eso que podemos ver aquí en la gráfica, el mercado se desploma de manera importante, aproximadamente unos 30, casi 40 puntos. Pero llega a una zona de compradores que teníamos prevista prácticamente desde todos los análisis o desde los últimos dos Trading View o análisis o repasos semanales anteriores. El mercado cae ahí con fuerza, pero choca como una pared en el área del compradores. Recordemos entonces que nuestra expectativa, mientras el mercado esté por aquí arriba, sigue siendo alcista porque seguimos teniendo mínimos más altos. Nuestra previsión a muy corto plazo es que el mercado sigue llegando a altas históricas. Pero ahora hay que estar un poco atento con todo lo que acaba de pasar a ver si el mercado es capaz de recuperarse o si definitivamente cruza. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. El Bitcoin esta semana se mantiene en la zona de resistencia que habíamos dicho de los 8500, subió hasta esa zona y ahí se ha mantenido. Hay que ver qué pasa, si es capaz de pasar esa zona de resistencia o si va a volver a la zona de soporte. Para mí, esa área va a ser determinante para lo que va a ser el Bitcoin de aquí al futuro inmediato. Una cosa que quiero compartirles y me lo han preguntado en las redes sociales es ¿Cómo veo yo el Bitcoin? Yo creo que el Bitcoin, y ojo, ante una crisis, ¿ok? El Bitcoin nunca ha vivido realmente una crisis financiera importante, ¿ok? Global, a escala global. Por lo cual es un instrumento muy nuevo, muy volátil. Predecir que puede hacer el Bitcoin en una crisis no es tan sencillo. Ahora, recordemos que no es un instrumento donde la gente probablemente se quiera o los inversionistas nos queramos refugiar en una crisis. Así que, piénsenlo bien, ¿ok? La gente siempre quiere refugiarse en esas crisis en un instrumento completamente seguro y no creo que el Bitcoin sea la opción. Con respecto al petróleo, el petróleo esta semana tuvo un ligero incremento, ¿ok? Y eso debido a que en Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo, obviamente, del mundo, dijo que iba a suspender temporalmente los envíos de petróleo a través del Mar Rojo, después de un ataque que hubo del movimiento Hutu en Yemen. ¿Ok? Por lo cual, obviamente, el mercado reaccionó y el precio subió un poco. Sin embargo, como lo podemos ver aquí, el petróleo no sigue teniendo un buen mes durante este mes de julio. Sin embargo, tuvo una buena reacción. Si ponemos aquí la gráfica diaria, podemos ver que esta reacción es realmente dada por ese anuncio de Arabia Saudita. Sin embargo, el mismo viernes perdió realmente prácticamente todo lo que había recuperado. Así que no ha sido para nada un buen mes para el petróleo. Como habíamos dicho, ha llegado a una zona de resistencia importante. El dato curioso de esta semana tiene que ver con mi país, con Venezuela. El salario mínimo de los venezolanos no llega ni a un dólar mensual. Es increíble lo que está pasando allá. Y esta semana el Fondo Monetario Internacional, y aquí le dejo la noticia, predijo que este año la inflación en Venezuela va a ser de un millón por ciento. ¿Cómo me cuesta decir esa cifra? Un millón por ciento. Estamos en un proceso de hiperinflación y al gobierno se le ocurrió, obviamente, quitar algunos ceros a la moneda. No quitó tres, no quitó seis, sino quitó cinco ceros. Algo exótico prácticamente. Los procesos de hiperinflación siempre terminan produciendo cambios. Es la realidad. Y el gobierno no está tomando las medidas que debe tomar, que son medidas de fondo, más no de forma. Es muy posible que si el mercado, que si el gobierno, perdón, no toma medidas de fondo, tenga que hacer una nueva reconversión monetaria en el muy corto plazo. Eso es impactante en los mercados y probablemente se produzca un cambio. Lo que no sabemos es cuánto puede producir. Hay países que han durado años con hiperinflación y hay países que solamente han durado meses. Así que hay que estar muy atentos a todo lo que está pasando allá. Hay un silencio muy, pero muy doloroso en Venezuela. Ese es el dato curioso de esta semana, lo cual me produce mucho sentimiento. Así que veamos qué va a pasar en el mercado en la próxima semana. Con respecto a las noticias, recordemos que esta semana también se van a dar algunas, algunas noticias importantes de compañía. Seguimos todavía con una secuela del Earning Season o temporada de resultados. Va a estar, por ejemplo, Samsung, va a estar el Royal Bank de Escocia, Toyota, Procter & Gamble. En fin, algunas empresas también importantes, pero no tanto como lo fueron las de la semana anterior. Con respecto al S&P 500, nuestra expectativa todavía sigue siendo alcista. Tenemos esta zona de compradores importantes, pero si el mercado es capaz de pasarla, es muy probable que vuelva a tocar el soporte de los 2.800. Y ahí es donde se va a definir realmente a dónde se va a dar la expectativa. Si el mercado va a ser capaz de rebotar y continuar su expectativa alcista en rumbo a la alta histórica, que es esta que está aquí, 2.887, o si va definitivamente a apoderarse del mercado todos los vendedores y el miedo un poco en el mercado. Esta reacción no fue esperada realmente, pero vamos a ver qué pasa, porque esa línea de compradores logró aguantar y para nosotros eso es importante. Con respecto a las noticias de esta semana, nos damos cuenta aquí en la gráfica o en la página donde consultamos las noticias que afectan nuestra operativa, nos damos cuenta que el día lunes no hay ninguna noticia importante que tengamos provista durante la operación. El día martes hablaremos de, o estará el Chicago PMI, que es una noticia naranja, pero es muy importante, para nosotros prácticamente es roja, que se da el último día hábil del mes. Así que en esa noticia hay que estar muy previsto, muy pendiente, y se da en plena operativa. Así que ese día recomendamos hacer trading un poquito más tarde. Y también tendremos el Consumer Confidence, o la confianza del consumidor, a las 10 de la mañana el día martes. Muy, pero muy importantes noticias. El día miércoles tenemos la declaración del FOMC, también tendremos, digamos, los inventarios de crudo, como todos los miércoles. El día jueves, el Unemployment Claims, como todos los jueves, muy importante, pero no afecta prácticamente nuestras horas operativas. Pero también el viernes hay unas noticias excesivamente importantes, como son el Unemployment Rate, antes de nuestra operativa, pero seguro moverá al mercado, y luego el ESM Non-Factory PMI, que también es una noticia importante y que mueve muchísimo al mercado, y por eso es color rojo. Si consideras que este Trading View, este repaso semanal, realmente le aporta a tu operativa, te pedimos que compartas este análisis en todas tus redes sociales, porque seguro le va a aportar mucho valor a toda tu comunidad. Adicionalmente, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, como MDC Trading Academy, donde compartimos siempre material de muchísimo valor. Si quieres compartir tu experiencia, tienes alguna pregunta, por favor déjala aquí en los comentarios, que con mucho gusto las vamos a estar respondiendo. Así que, my friends, nos vemos la semana que viene, el próximo domingo, en el siguiente Trading View. ¡Suscríbete al canal!